El Partido Patriota realizó una asamblea extraordinaria en la que proclamó al binomio presidencial integrado por el abogado Mario David García para la presidencia y el actual secretario general de la agrupación, Valentín Gramajo, como vicepresidente. García aseguró que su participación en la contienda electoral se debe a la situación que atraviesa el país, por lo que de llegar al Frente del Ejecutivo promoverá esos cambios. De igual manera, el Frente de Convergencia Nacional proclamó a los candidatos que buscarán la presidencia, Jimmy Morales y el exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Jafet Cabrera. Morales buscará la presidencia por segunda ocasión y durante la actividad afirmó que su proyecto de trabajo se enfoca en la lucha contra la corrupción, reforzar la educación y la salud y generar un sistema para el desarrollo económico. Finalmente, el movimiento reformador le pidió públicamente a Alejandro Zinibaldi, excandidato del Partido Patriota, que sea su aspirante a la presidencia. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.